Venga, Piobre, entra conmigo. Ven, Piobre, porfa. No quiere el Piobre este. Voy a lanzar turnables de alguna vez por todas. Estoy buscando las turnables. Ok, chicos y chicas, espérenme. Aquí están. Tengo 22, pero en fin. Ven, Piobre, una, dos, tres. Bien, Piobre atrapado y perfecto porque, de hecho, este legendario me encanta un montón. Me gusta un montón. Sí, pobre Sibio, aunque está congelada. No quiero ponerle mote a Piobre. Voy a dar sus datos. Rayo hielo, pulso primigenio, paz mental y agua lodosa. Naturaleza cauta. Ok. Añadir a la caja. Y vamos a... Uy, sí, sí, uy, sí. Está congelada. Pobrecita. Perfecto, ya está descongelada. Vuelve a la bolsa. Y bueno, pues, le atrapamos a otro legendario más, chicos y chicas. Le atrapamos a Kyogre. Uno de mis legendarios favoritos, pero la verdad no es el favorito de todos, sino que me gusta un montón Kyogre. O sea, le vamos a enfocarse a Kyogre. Sí, quiero volver al mundo donde volví para dejar el episodio, el capítulo por hoy. De... De... Capturar a Kyogre, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.